¡Aquí mi nación, querés de todo! ¡Combuna, corduna, con toda la prisión! ¡Tú ha, alegrán, grita de asunar! ¡Vuelvo por ti! ¡Soy lo que haré sí! ¡Todo la función va a comenzar! Bueno, ¿qué pasa? ¿Y? ¿Y qué? ¿Y quién empieza? ¿Dónde están los actores? ¡Acá, acá! ¡Acá está! Bueno, ¿y? ¿Y qué? ¿Y cuándo empiezan a actuar, loco? Cuando me traigan algún texto, voy a historia algo. ¿Vamos? ¿Pero vos me querés decir que no hay ningún texto para hacer? Yo les dije que esto, ensayar por separado, no iba a servir de nada. ¿Les dejo o no les dije? Pensé que los había dicho. Es que no tiene nada que ver. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Basta! Es que ya estamos acá, en el tablado. Y no tenemos ningún texto para hacer. Ya hicimos la primera parte y ahora van ustedes. Bueno, nosotros improvisamos algo, si quieren. Hicimos como cien mil ejercicios de esos con el puestista. ¿Cómo le gusta el ejercicio? En los ejercicios de el puestista. Para mí es una estrategia que tienen el puestista y el libretista para darle tiempo a que no se escriba algo digno, ¿no? Bueno, se ve que en este caso no le funcionó, porque no escribió algo digno y no digno. No escribió nada directamente. ¿Será que no se le prendería de parista? O capaz se le cortó el Netflix y no se le cubrió ninguna historia. ¡Re linda la reflexión que hicieron ustedes, nuestros técnicos! Pero, no tenemos ningún texto para hacer. ¿A alguien se le ocurre algo? ¡Ay, sí, a nosotras! ¿Se acuerdan de una de las primeras juntadas? ¿Saben el que vino el letrista? Como no me voy a acordar, sí fue la única que vino. ¿Se acuerdan que hicimos unos ejercicios? ¿Cómo le gustan los ejercicios a ese flaco? Bueno, yo le vi la cara del letrista, me lo que vino de compromiso y que no notó nada. Así que yo lo noté. ¡Y acá está! Bueno, Octav, ¿pero cómo se llama el espectáculo? Yo, en busca de la adrenalina perdida. No, 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 no. ¡Ya sé! La vida de una adrenalina valiente. No, 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 no. ¿La guerra de las adrenalinas? Pensó un poquito más. ¡Ya! Adrenalina. Mirá lo que dice esta burra, adrenalina. Mirá que me gusta la vida. A mí me gusta. Yo me mato pensando y la fenómena se está danza. ¡Ah, y está! ¿Pero adrenalina qué? Y me parece un buen nombre, solo adrenalina. Me parece muy tan bien, se habla adrenalina. ¡Pero no! No está mal, no, no. Entonces, ¡que comience! ¡Arenalina! ¡Arenalina! ¡Hace que la mentira sea verdad! ¡Hoy vuelva a ser un aprendiz! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tongo la victoria y fantasía se hace realidad! ¡Sí, sí, 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 sí! la alma que pone en el sol, todo la piso y fantasía se hace en realidad. Si, 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 si tengo la calidad, ya vi a la oferta del corazón para que canta, una vez una madre, la boca me va. Si, 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 si tengo la calidad, ya vi a la oferta del corazón, y nada va a tener en realidad. No voy a usar así. Ay pero que diré, super emocionante. Vivimos al límite. ¿Qué andan ustedes tan contentas? ¡Vinimos al shopping! ¡A la puerta del shopping a juntarse con los pibis! ¡Ay no, tontito! ¡No tenéis plata! ¡Esta vez... ¡Vamos a entrar! ¿Y para qué vas a entrar si está más pilada con huevo? Para entrar hay que tener plata Hay que venir con Moni ¡Ay no! ¡Nos trajimos a Moni! ¡Ay que ni con ella! ¡Ves lo mismo! ¡Ay no! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! Y bueno, vinimos al shopping ¿Podemos entrar con ustedes? ¡Sí, por qué pena! ¡No le vamos a comprar nada, eh! ¡Atención! ¡Sean todos bienvenidos! ¡Gran shopping mall! ¡Siempre te da más! ¡Ay no puedo creer! ¡Qué lindo que esté todo fordé! ¡Ay yo quiero preguntarme al arbolito! ¡No le están cocinando en febrero! ¡Nene! ¡Sacate el gorro para estar acá adentro! ¡Pero en realidad es pilo! ¡No tengo gorro! ¡Pero te dije que de gorro acá no podés estar! ¡Ay bueno, tapa! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Me ven una rituña rápida ahí! ¡Vuelvo! ¡No! ¡Dale! ¡Dale tranquila! ¡Ay! ¡Pero no la viste! ¿Ves qué? ¡Aparte que estaba ahí! ¡Tenía un arma, un rifle a la mano! ¿Pero tenía gorro? ¿Cómo dices? ¿Tenía gorro? ¡No! ¡No! ¡Gorro no! ¡No! ¡Gorro no tenía! ¡No se escuchó nada! ¡Pero yo te dije que de gorro acá no se puede estar! ¡Pero dejaron entrar por fin! ¡No te ponga la gorra! ¡Ay no! ¿Qué se va a poner la gorra? ¡Así dijo que de gorra no se puede estar acá adentro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tá! 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 ¡Me sacó el pelo y listo! ¡No sé cómo voy a hacer! ¡Ahora sí, pues! ¿Qué haces? ¡Atención! ¡Bienvenidos a ver Shopping Mall! ¡Esta semana es la semana de Chipre en nuestro shopping! Así que si te crean en una canasta navideña ¡Tenés que presentar tu pasaporte que demuestre que sos ciudad natural de Chipre! ¡Uy, sí! ¡Yo soy de Chipre! ¡Ah! ¡Miren! ¡Vamos a ganar! ¡Y nos cantás el himno en Chipriota! ¡Y pará! ¡Yo no me sé el himno! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Que no te lo sabés siempre! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Chipre! ¡Como el sol cuando amanece! ¡Soy de Chipre! ¿Quién la trajo ahí ya? ¡Ay no, pará! ¡Mirá, escúchame! ¡Me voy a comprar de todo! ¡Primero me voy a comprar una campera de corderito! ¡Pure corderito! ¡Se va a quedar sin campera! ¡Ay, cállate! Me voy a comprar unos zapatos, unos chafiones, un shirt y una mini para el baile! ¡Ay, yo no me compro nunca mi falda! ¡Me dan miedo! ¿Miedo de qué? No sé, me da miedo ponerme una a salir a la calle y que en cualquier momento... ¡No! ¡Mirá estos caballitos! ¡Está más fuerte que el maquillaje enturra! ¿Ves? Por esto te lo digo. Es un peligro salir a la calle así vestida. Bueno, pero nosotros tenemos que cuidarnos o ellos tienen cabros esos comentarios horribles. Sí, ya sé, pero me da miedo igual. ¡Ay, escuchen! No puede ser así, ¿no se dan cuenta? ¡Es un piruco! ¡Ay, qué bueno! ¿Y quién te lo pidió? Nadie. Se me ocurrió. Pensé que le gustaba escuchar esas cosas. ¡Ay, sí! Es re lindo salir a la calle y escuchar todas las milagas que nos dicen. Es re lindo salir a la calle y no saber si volvés a tu casa, ¿sabés? Es re lindo estar en la calle con miedo. ¿Me perdonás? ¿Me perdonas? ¿Eso no? ¿Eso? Un momento, que no lo vamos a hacer más. Bueno, yo voy a comprar esa milifalda. Y donde vos me digas algo, se me da el piñe que te va a quedar rajita. Que te vas a tener que rajar de acá. Tiki, 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 tiki. Y yo me voy con ella. Tiki, tiki, tiki. ¡Hola! ¿Qué te puedo ayudar? ¿Eso es mi milifalda? ¡Ah! ¡Muy bien gusto! ¿Qué talle es eso? ¿Ese? ¡Ese! ¡Ese! Ay, a ver si me entendés, querida. ¡Talle ese! A ver, chiquita, capaz que me entendés a mí. ¡Talle ese! ¡Ese! ¡Ese! Ay, amiga, eso es una Z. ¿Y? ¿Y que me va a quedar grande? Ay, perdón. ¡Ah, ya está! Ay, la voy pintando. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sucesa para osmera, por favor? ¡¿Cómo me queda? Por el miedo ya me va ganando Son mi loco que me está tirando Mi forma de vestir está mal Es que algo habrá que cambiar Al final se va a faltar Solo hay que tocar la vida Hoy quiero cambiar la realidad Vas a ver que encuentras en el camino Trascuriendo rumbo nuevo Hoy quiero cambiar la realidad Vas a ver Hoy vas a ver Solo pido que mi libertad sea respetada por igual Al final Al final quiero estar en el final Para disfrutar la vida Hoy quiero cambiar la realidad Vas a cambiar, cambiar, cambiar Vas a ver Y caminar de miedo Me subiendo rumbo nuevo Hoy quiero cambiar la realidad Vas a ver Hoy voy a cambiar la realidad Venimos bastante bien para no tener libreto A esta le puedo decir que venimos bien No se conforma el que no quiere acá Yo qué sé, está buena Yo la veo linda Tiene actualidad Tiene cosas que no pasen hasta los adolescentes Quiero... Yo no sé qué espectáculo están mirando ustedes tres Esta chiquilena no están bien ¿Pero no le sirven nada a ustedes? ¡Estamos robando dulce de leche con dos palitos de helado! ¿Qué querés? ¿Y este quién es? Franco. Es un compañero nuevo que entró después de la prueba. ¿Te acordás? ¿Y nadie me avisó? Pero estuvo en la cena pasada también. Ah, hola. Franco, alguien que los entiende, por lo menos. Sí, tiene razón. Los actores no tienen la culpa todavía, que son bastante limitados actualmente. Bueno, ya se entendió, eh. Disculpe, es lo que pienso. ¿Y este quién es? ¡Franco! ¿El nuevo que vio recién? Sí. Ah, hola. Sí, sí, basta de pagadas. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo es que ahora qué? Queda un montón de tiempo todavía. ¿Para mí está bien o sí? Sí, dejémosla por acá. Más mal y cortito es bueno que a estar estirándolo. Las cosas que se estiran no quedan bien. Si no, mirá a estar en el culo de arriba. Pero no nos podemos bajar ahora. Tengo una idea. Nos quedamos parados así, esperamos que se prenda la luz roja y ahí sí nos bajamos. ¿Esperamos tan mal de la mente? No podemos hacer eso. Sí podemos. Decimos que es una tenka de teatro de pantomima, no sé. O naturalismo extremo. O si no, decimos que no tenemos más nada para hacer. Es importante decir la verdad. Para mí, hay que seguir. Hay que seguir haciendo escenas. Ya se entendió el concepto. Cosas que nos generan la regalina. Que ping, que pan, que toque lo otro. Listo, no monto más. Me voy. No, pará. ¿Qué te vas a ir? Tenemos que seguir. ¿Alguien puede concentrarse en lo que estamos haciendo, por favor? Yo tengo una duda. Sí. La duda que tenés vos. Sí. Si dos oídos hacen un pozo en 34 minutos, ¿cuántos pozos hacen seis oídos en dos días? ¡Ah! ¿Dónde más? No tengo. ¿Y cuál es ese? No tengo ni idea. ¡Cafrazo! ¿Quién lo trajo vos? Yo te juro que te voy a poner un canción más, más, más poza porque... Yo diría, ¿no? Y bueno, hay que seguir. No, Camila, no. Sí, hay que seguir. Vos tira la puta nomás, porque hay que seguir. ¡Ah! ¡Ah! Más escenas hay que mostrar. ¡Ah! Entre todos siempre es mejor. ¡Ah! ¡Ah! Va a ser más, va a terminar el show. ¡Ah! 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 Vos, yo, yo, vos! ¡Los, dos! ¡Distrutemos! ¡Ah! 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 Es buen momento para decir! ¡Ah! ¡Ah! Pero, ¿qué sentimos ahora aqui? ¡Ah! Aún como todo loco orando Aún hay que aprender a vivir cambiando Ir al juego De ese cuento, de ese cuento Aún en la estrella Que da tiempo, que da tiempo Que da tiempo Bueno, ya está Algo hicimos, ¿no? Un poco a los ponchazos, pero lo hicimos Y sí, y al final terminamos Otro los talleres que hicimos con los técnicos Y ustedes que decían que no sabíamos de nada ¿Vieron? Solo los cracks Igual, convengamos que le pusimos como a nuestro toque Y más hoy Bueno, ahora ya sabemos que podemos hacer las cosas Sin los técnicos Sin esto, usted me puede hacer la escena que roba la placa Mirá que lo que está diciendo está en el micrófono Para todo este hablado Además están abajo los técnicos Pero yo no hablaba Los técnicos de este conjunto Ah ¿Vos decís? Igual, yo tengo 18 ¿Qué a mi amor? ¡No! ¡No! Cualquier cosa fue ella Bueno, ya está Vamos a hablar en serio Acá lo importante es que pudimos sacar para afuera Un montón de cosas que nos pasan como niños y adolescentes Sí, todavía hay un millón de cosas que nos generan adrenalina Algunas buenas y algunas malas Y otras que nos quedan para toda la vida Algunas sabían cambiarlas como sociedad Comunitarle cosas a las chicas en la calle Y otras son inevitables Como la adrenalina que va a generar un examen o una fiesta Qué bueno, ¿no? El poder empezar todo esto bailando, cantando y actuando también ¿Y esto quién es? Claro, por favor Yo creo que la adrenalina que te genera estar en un escenario Transmitiendo lo que sentís es maravillosa Estar un tiempo largo preparando esto que se muestra en 45 minutos Es una locura Conocer gente Hacerse amigos Pelearse, amigarse de nuevo Llorar, reír, encontrar un amor Jugar y seguir jugando En una palabra ¡Abrina Isla! 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 Nos hace reír también, llorar de emoción Tengo una mano que sale en Dios Me suena mi canción Para poder volver atrás Más a bailar, vuelvo a cruzar Tiempo sin final, no se apagarán Voy a ser fecha porque son tan frío Ya estaré contigo, estaré contigo Tengo una pincelada Y me suena mi canción Y me suena mi canción Es fecha porque son tan fría Y me suena mi canción No, fíjate, pero me siento con mucha experiencia. No, igual yo te decía la adrenalina que se genera si hubiese un escenario. Y más a este. ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? Es el tablado. Es donde se hallamos siempre. Ah, sí. ¿Y? Que tiene algo distinto. Magia, emoción, alegría. ¡Cepestina, papelito, alejín! Claro, todo eso. No, pará. Yo pensé que estábamos tirando palabras para una despedida de book. Ay, que no sabés, la adrenalina, que tiene que hacer un enganche para el cante con cuanto empaudada. Para que un conjunto se vencida. Amo a esas adicciones. No, no sé. Un día me gustaría hacerlo. ¿Te cuento algo? Lo están haciendo justo ahora. ¿En serio? ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo que decir? ¡Uy, me la complicaste! Siempre es bueno saber mucho, viste. ¡No, pará! ¡No te vayas! ¡No me dejes sola! Hola, publicito lindo. ¿Yo? No sé mucho qué hay que hacer ahora. De afuera me hace sueño que me vaya. Pero no me ha visto nada, porque este es mi momento. ¡Ay, que nace novia! ¡Ay, mi mamá! Que dice que vamos a hacer la despedida. ¡Ay, que adrenalina! ¡Ay, que adrenalina! Ah, una canción, reencuentro la luna gris, busca el amanecer Haz mi pasión, quedaré en tu memoria, hay que ser, tengo razones para cantarte Saber que voy con vos Saber que voy con vos, cuando alcanza mi cabrón, cantarte Hoy tiempo, mil años, en tu corazón, que siempre les sigo el amanecer Tengo canto y cielo azul, si nos inscribimos, mandando su luz Tengo canto y no canto y cielo azul, hay marina que va Cantarme y no canto 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 del amor El yeño de trigo, el yeño de trigo, nuestro camino Y al mar del mes, sobre tus alcanzos Y la aurora nace, que lleno miramos Y el poco abrazo, que siempre recibo al bajar Bajo el cielo azul, el yeño de trigo, marca con su luz Bajo el cielo azul, adrenalina se va Bajo el cielo azul, adrenalina se va Bueno, vamos a agradecer, en realidad, que hablaba de esa casa Que es el lugar donde nosotros ensayamos por la invitación Y perdón Gracias por favor Cosas que pasan Cuando tú me digas Volvemos a agradecer, volvemos a aplaudir Y bueno, vamos a darle a la pena, que no andan Ah, bien, ayer fue un día precioso Mirá, fui a el velo... no, ayer no fui Mirá, mañana vamos a estar en el velo... no, mentira Vamos, eh... Ilódromo Rural del Prado Luba Alvín El Molinantal El arbolito De Jano El Molino de Cargo De nuevo, como que hice tablado mañana Después, mirá, el sábado que viene soy más teatro Estamos a municipales Ahí va, sí Sí Pará, a ver... Eh, estamos acá, 149 Bien Bien Bien, aplausos El 27 estamos en San Carlos El 27 estamos en San Carlos San Carlos, el gestículo completo Concierto, la idea, varios, nos prellamos a partir de ahí en la mañana No, 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 no No, 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 no Claro, porque hay falta gente, por eso salió tan feo Va Esa escusa, pero es excusa Culpa de la del Mar Y está, si quieren le cantamos otra canción ahí detrás El acapé El acapé del año pasado El acapé del año pasado Oh, no, 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 no No, 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 no Y los vamos a dejar con la bajada ¡Ey! El acapé del año pasado El acapé del año pasado Esta es la cinta querida Dejando la vida a otro año amar La vida sin pasarte en la despedida Es la arena divina que me hace soñar La luna salta jugando Hacia la dueña de mi reto de El tiro se irá sonando Para que la vean toda la noche Hay que vivir a pleno, la vida se nos va Cumplir todos tus sueños, sin miedo a fracasar Se acerca la partida, pero no habrá final Tengo adrenalina, siempre está canal Al ritmo de las estrellas, nos vamos bailando ahora Celebrando en las esquinas, es lo que nos ha pasado Volvamos a esta cita querida, dejando la vida otro año más La luna salta jugando Hacia la dueña de mi reto de El tiro se irá sonando Para que la vean toda la noche Se acerca la partida, pero no habrá final Tengo adrenalina, siempre será ¡Canaval! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Che! ¡No los escucho! ¡Impresionante los chicos! ¡Che! ¡Esto salió un segundo! ¡Vamos arriba! ¡Ese aplauso fuerte! ¡Mejor coro! ¡Mejor coro de baile me estaba diciendo Eduardo! ¡No sabía yo! ¡No sabía! ¡Está Axel con mejor coro de coro de baile! ¡Y mejor coro! ¡Toda la barra! ¡Qué bien! ¡Che! ¡Vamos arriba! En un ratito nomás llega Integración después de la Margarita, Géminis y cerramos esta noche con La Consecuente Ahora creo que va a estar Noelia, ¿no? ¿O sí? Noelia haciendo el primer bingo de la noche que sabemos que va a ser esto ¡Ya te digo! ¡Au! 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 ¿El sonidita dónde está? ¡Che! ¡Siempre se va por ahí! ¡Vos tenés que estar ahí! Bueno, te vamos a dar una pizeta gentileza de parpiz ¡Vamos a seguir comiendo a salir de Jocotrillo! Además, vale por una casata de helados Gruffi ¡Gentileza de Floppies! Además, un corte de pelo de niño o niña ¡Gentileza de Oscar y Sonia Estética Unisex! Sí, para ustedes viene bárbaro Y además de las heladas te da 200 pesos ¡Estoy cansado, che! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está precioso! Este... Así es nada En un ratito nomás Ya viene integración con ustedes